El brote de dengue que se vive en diversos países latinoamericanos está resultando más peligroso y contagioso que el coronavirus, enfermedad que está causando estragos a nivel mundial. Más de 19 países, entre los que se encuentran Bolivia, Panamá, Brasil, Paraguay y Uruguay, se enfrentan a esta enfermedad que ya ha cobrado vidas y sigue en expansión. En Panamá se han reportado dos muertes y 1.012 casos confirmados en lo que va de 2020, según el Ministerio de Salud. 894 casos no son alarmantes, 112 sí lo son y hay seis casos graves a los que se suman los decesos que ocurrieron en Panamá del Este y en Colón. Los países con mayores índices de contagio son los centroamericanos. En Nicaragua se presentan aproximadamente 2.271 casos por cada 100.000 habitantes. En Belice se reportan 1.021, en Honduras, 995.5 y en El Salvador, 375, según informó la Organización Panamericana de Salud. En el caso de Bolivia, la situación también es alarmante, pues se han confirmado 7.790 casos en siete de los nueve departamentos que tiene el país andino. Además, el Ministerio de Salud reportó 42.000 casos sospechosos, la mayoría en la ciudad de Santa Cruz. Para Argentina, los datos también son preocupantes, 680 casos y tres muertes en 13 provincias. El mosquito Edes aegypti se reproduce en lugares con estancamiento de agua o muy húmedos. Su periodo de incubación es de entre 8 y 12 días y los síntomas incluyen fiebre, fuertes dolores de cabeza y de abdominales, vómitos persistentes y sangrado de mucosas.